Panchito, ¿cuáles son los nuevos proyectos? ¿Valparaíso? Bueno, lo concreto en términos de Tocata, viene lo de Valparaíso la próxima semana. Tenemos una serie de actividades en universidades a partir de los primeros días de diciembre. Quiero contarle a la gente que se enteró que había un concierto en el carril del día 5 de diciembre, que se tuvo que suspender, más bien postergar, por razones de producción, pero que nosotros vamos a estar informando muy lueguitamente de la próxima fecha. En ese concierto también va a participar como invitado Fernando Uguiel, que es un gran amigo. Bueno, junto con eso estamos terminando y empezando a la vez una serie de grabaciones de nuevos discos, porque el próximo año cumplo 25 años de oficio. Entonces voy a, junto con algunos amigos, vamos a hacer varias presentaciones, por lo menos unos tres discos del próximo año, de cosas que ya fueron grabadas, cosas que están siendo grabadas, algunas en Chile, otras en Cuba, y van a ver una serie de conciertos grandes también que tienen que ver con esto de los 25 años. Y bueno, hay un proyecto que yo tengo hace ya un par de años medio paralizado y que espero poder este año por fin cumplir, es editar un par de libros. Con lo que yo he hecho hasta ahora en términos de trabajo poético, los mismos textos de las canciones, algunos ensayos, cosas que a mí en suerte me toca muchas veces salir también no solo a cantar, sino que hacer ponencias en diferentes lugares, universidades o centros extranjeros, y me gustaría también poder recopilar todas esas ponencias en un libro. Entonces, lamentablemente para eso hay que tener mucho tiempo, y uno que además de ser cantor y obrero del activismo, también es papá, hay que hacer muchas cosas, me cuesta de pronto tener el espacio para poder sentarme con la tranquilidad que requiere el tema, a seleccionar, a pensar bien la conclusión de un texto que finalmente queda para la historia. O sea, no sería muy serio llegar y agarrar lo primero que uno encuentra, tirando un libro, y después van a venir los viejos de tres generaciones más adelante, y decir, este tipo, ¿qué se nos da? ¡No, lo horrible! ¡Esto es creyante en su vida! No, aquí hay que tratar de dejar lo menos malo para el futuro. Así que, ese es un trabajo que requiere más tiempo, y que yo espero de todas maneras poder construir el próximo año. Y bueno, y lo otro ya son proyectos colectivos, sigo trabajando con Cultura en Movimiento, que es uno de los referentes más importantes, que se han creado en este último tiempo respecto a la cultura comprometida, y los viajes también que vienen, varias giras por Latinoamérica, por Europa. Mira, finalmente mi gran proyecto de vida es poder algún día con todo esto, poder vivir tranquilamente en mi trabajo. Parte importante. Que es algo que todavía no podemos lograr y que es muy difícil en este país lograr. Pero para eso se necesita trabajar, y para eso yo le aprovecho a pasar el aviso a muchos compañeros, que no lo digo solo por mí, sino que por muchos otros colegas, los artistas comprometidos somos comprometidos, pero también necesitamos también nuestro trabajo. Por lo tanto, sería interesante cuando nos llamen, también nos digan alguna vez, oye, ¿cuánto cobro por su trabajo? Porque también necesitamos trabajar, tenemos el derecho a poder vivir de nuestro trabajo. Cuando van los compañeros, por mí, amigos y compañeros que sean míos, a arreglarme las llaves, cuando son los que son gafitas, a la casa, o a arreglar cualquier defecto, siempre cobran, y yo siempre pago también. A lo mejor tienen una consideración con uno, por ser amigo o compañero, pero ellos que es un trabajo y eso viven, entonces hay que tener conciencia de que y que si no nos ayudamos, si no dignificamos nuestro trabajo entre nosotros, va a ser muy difícil que podamos subsistir y sin compañeros de causa al lado nuestro, vivo, no podemos cambiar nada. Exacto. Entonces, que sepan, por favor, que por lo menos me conformo con que un 20% de los llamados que han recibido todos los días me digan, Panchito, ¿cuánto cobra? Por favor, no voy a parar la vida en la casa. Escucharon, amigos, que quedo claro.